¿Qué es la experiencia pedagógica? Es un ejemplo de eficacia, es un ejemplo de solidaridad, de aprendizaje fermental y exitoso. Y como con Pablo desde que comenzamos este ciclo dijimos en este largo y complicado debate que el país tiene consigo mismo y con la educación, solo vamos a apostar a mostrar lo que funciona y tratar de mostrar por qué funciona, dijimos es jubilar, es imposible de no mostrar en este breve ciclo que estamos dedicando. Y entre las cosas más notorias que sin duda deben tener alguna connotación directa con la eficacia y el éxito de la empresa, deben estar las ganas que uno percibe en todos los que forman parte de la experiencia. Y que lleva una especie de bandera adelante y un motor que es Gonzalo Emilius, un apellido que empieza con A-E, pero se pronuncia E. Gonzalo Emilius. Gonzalo, para todo el mundo en este amplio y popular barrio y para todos estos chicos que yo les pido que tengan la audesa de observar que no hay guardia armada ni nadie que los apunte y están trabajando en silencio y permitiéndonos a nosotros en un programa vivo, en el sitio más fermental de un liceo que es el patio mayor, ¿no? El patio cerrado central, hay uno más grande en el fondo que ustedes probablemente podrán ver con la cámara. Muy joven, ¿no? Para ser director y para decir, chicos comienza la grabación y que el silencio se produzca así con tanta autoridad. ¿Cuántos años, Gonzalo? Están todos mirándonos, están todos atentos. Pero en un rato se... En un rato vamos a ver cómo sucede esto. ¿Cuántos años, si se puede preguntar? Sí, claro, estoy orgulloso. Tengo 33 añitos. Muy simbólico eso, ¿no? Total. Muy terrible. La edad de Cristo, 33 años. Y hace 7 años que estoy como director acá en el liceo. ¿Y el jubilar tiene cuánto tiempo? 10 años. 10. O sea, tú llegaste a los 3 de iniciado. El 70% he sido un poco el que ha estado acompañando el caminar de esta casa. Y cuando uno dice el caminar de esta casa, dice, veamos primero algunos datos básicos. Hace 10 años que están aquí. ¿Cuántos alumnos promedio? Los primeros años, los primeros 6 años fueron de 100 alumnos en total en todo el liceo. Había un grupo de 35 por año. 35 en primero, 35 en segundo y 35 en tercero. ¿Y ahora? Desde hace 3 años a la fecha tenemos 70 alumnos por nivel. Tenemos un espacio de exalumnos y liceo para adultos. De noche funcionó el liceo para adultos. ¿Cuánto hace que funciona el liceo para adultos? Dos años. 120 adultos este año, 100 adultos el año pasado. ¿Adultos en muchos casos? ¿Madres o madres? Estamos hablando de familiares directos de nuestros alumnos, vecinos, o sea, lo que empezamos a ver que si uno no trabaja también con toda la familia y si no logramos los adultos como que asumir nuestros roles y la educación tiene eso, hermoso, ¿no? La educación cura la autoestima, la educación genera posibilidades y la educación genera habilidades y capacidades para insertarse en el mercado laboral. Y que el liceo de adultos surge, surgió porque la propia gente nos pidió, queremos terminar el liceo, queremos hacer ciclo básico, queremos hacer, queremos, necesitamos donde, el queremos está, las ganas está. Entonces fueron esas ganas, ese deseo lo que impulsó primero el liceo jubilar en sus orígenes y el liceo de adultos desde el año pasado, o sea, las ganas de la oportunidad, necesito la oportunidad. Y eso es lo más lindo y lo que yo siempre rescato, ¿no? Que dentro de cada uno de nosotros existe una zona muy interior y muy sana que lo que busca es ganas y oportunidades. Y a ese lugar es que tenemos que apuntar en esta casa. Vamos a señalar una de las características más conocidas y más específicas del jubilar. Es un liceo privado, es un liceo de la iglesia católica, de hecho tú sos sacerdote, pero no es el típico liceo donde solo asiste el que paga una matrícula o eventualmente obtiene una beca para inscribirse. ¿Cómo es exactamente ese? En eso el arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotuño, fue como muy visionario a la hora de pensar esta casa y de empezar este lugar. Se necesitaba un liceo en la zona, no había liceos en la zona y dijo, bueno, queremos tener uno. Entonces crea, genera el primer liceo de acceso público, pero de gestión privada. Acceso público, ¿por qué? Porque bueno, para querer participar hay que venir a inscribirse. Hoy terminamos las preinscripciones y para el año que viene se anotaron 307 chicos. 307 chicos de la zona quieren venir el año que viene a jubilar. Solo van a entrar 70. 307 y entran 70. O sea que son privilegiados. Después les cuento la forma de ingreso y eso, pero 307 chicos. 70 cupos. Para un liceo, para decirlo en breve, es privado pero gratuito. O sea, claro, o sea, lo que quise decir con la cantidad es que es acceso público, o sea... No hay que pagar para ingresar. Exacto. Y no hay que, sino, el único pago es tener ganas. Entonces, pero claro, como no recibimos o no somos financiados por el Estado, la financiación es totalmente por privados. En este caso los gestiona la Iglesia Católica, la Fundación Liceo Jubilar y acompañado de todo un grupo de padrinos que son los que le dan el soporte a toda la institución. ¿Y esos padrinos son personas con nombre y apellido o hay instituciones también entre los padrinos? De arriba nada. Un rayo. O sea, personas físicas y personas jurídicas. Empresas y a su vez... Bien. Gente que hoy se siente comprometida con el otro. Y dice, yo quiero dar a los demás una oportunidad. La misma que yo tuve, quiero dársela a otros. Nada de dinero público. Nada de dinero público. Pero además veo que hay ayuda que no solamente es económica porque mientras estaban terminando de instalar nuestros micrófonos y demás, sirve un grupo de señoras que tú me dijiste que habían hecho su labor hoy y que era ayudar a leer, ¿no? Yo creo que eso es lo otro hermoso del Liceo, que uno puede palpar la generosidad y la solidaridad de la propia familia de los alumnos que vienen a hacer tareas. En el Liceo se sostiene también porque la familia de nuestros alumnos son las que generan todo el mantenimiento, cocina, limpian, pintamos. O sea, lo hacemos con las familias, a su vez, gente que viene de otras zonas, exactamente lo mismo. Brindar su tiempo, su espacio, sus ganas, su deseo de que todos podamos construir un mañana mejor. Entonces, la solidaridad como que por todos lados... Funciona. Fluye y confluye en que ellos tengan oportunidades de forjarse un futuro mejor. Entonces, ese sueño de Varela, de la socialización, la democratización y la de que el hijo del doctor esté al lado del hijo del tribunal estudiando juntos, en el Uruguay de hoy creo que es muy difícil seguir soñando con ese mismo esquema debido a la fragmentación social que hay. Pero creo que el jubilar también es... Es un ejemplo de eso. Porque se genera una sinergia tan linda de gente tan diferente y luchando todos por un objetivo común que es un elemento altamente democratizador y socializador, este lugar. Porque es hermoso ver gente de distintas clases sociales trabajando juntas en función de los más pequeños. Me quedó eso de que nos ibas a explicar cómo se selecciona esos 70 privilegiados. Me interesa mucho el criterio con el cual se selecciona cómo unos entran y otros quedan en la espera o directamente no pueden entrar. El criterio lo hemos ido como afinando y buscando la forma de hacerlo mucho más justo dentro de lo injusto. Porque es injusto dejar a 200 y pico de chicos afuera y es matador. O sea, es muy injusto porque uno queda con la sensación de decir, bueno, ¿qué pasa con todos estos chicos? Y hay un estudio que marca hoy la diferencia entre venir a jubilar y no venir a jubilar. Entonces hay un estudio de la Universidad de Montevideo que marca esa diferencia. Entonces hay como que te das cuenta también el dolor que te genera el saber que a muchos se les cerraron puertas o no pudieron seguir estudiando. Entonces dentro de ese sorteo lo principal es vivir en la zona. Es vivir en la cuenca Casavalle. El que no vive en la cuenca Casavalle automáticamente queda como por fuera de lo que es nuestro liceo. El segundo gran elemento es estar por debajo de la línea de pobreza. Si estoy por arriba de la línea de pobreza no puedo entrar a jubilar. Y el tercer elemento es que no tener más de dos años de extraedad. De extraedad. O sea, no ha repetido más de dos años. De alguna manera un índice de que es un probable buen alumno o alguien que se ha preocupado por... No, no, porque dos años... Por lo menos no extraedad. La idea es que un chico de 15 años no esté con uno de 12 o 13 en el mismo salón. Ahí sí se tiene. Por un tema de intereses, gustos y búsquedas. Un chico de 15 años ya está con la cabeza muy diferente a un niño de 12, 13 años. Entonces, la diferenciación viene por ahí. Por eso no más de dos años de... Entonces, todo eso va en una bolsa y se sortean los lugares. Ah, se sortean. O sea, que en última instancia también está el factor azar. El factor azar es el que termina... Se encomiendan a la Virgen de los 33 que anda por allí y a todas las imágenes religiosas que nos rodean. Entonces, por eso también volvemos a que es acceso público de gestión privada. Porque no es que yo te elegí porque vos sos mejor o más capaz o pasaste una prueba o... No, no, no. En el punto de partida no hay enormes diferencias entre los chicos que estudian acá y los que pueden estudiar en otro liceo. Al revés, Pablo. Esta investigación que se hizo con los que quedaron acá y con los que no entraron DAC prácticamente que es más descendido a veces. Chicos que quedaron en jubilar que otros. Entonces... Y sin embargo, otros estudios muestran que los resultados son extraordinariamente superiores. Sí, llegan al mismo nivel en pruebas PISA de alumnos en contextos favorables. Y muy favorables. O sea, un chico de Casa Valle estudiando en el jubilar sin pagar llega a tener un desempeño parecido al de un chico... Nosotros, nuestros alumnos, nuestros exalumnos están hoy en el seminario, en San Brenda, en Andrés Pastorino, en Regina. En otros colegios, si están insertos, sin bajas. Por ejemplo, los de seminario, que me pasaron las notas hoy. Están haciendo cuarto año de liceo hoy. Con éxito. Con éxito de seminario, sin ninguna baja. Y como un alumno... O terminamos otro, se graduó este año en su bachillerato internacional, ahí vi. ¿Y cómo alguien de Casa Valle llega al seminario luego de jubilar? ¿Hay un sistema de becas? Porque hay un salto económico allí, ¿no? Sí, pero tenemos todo un sistema de exalumnos. Que lo que hace es, vos postulas, y bueno, de acuerdo a tu escolaridad, de acuerdo a tus ganas, de acuerdo a tu desempeño, estos tres años como que volvés a aplicar a otra etapa. Y hay un equipo examinador externo que, de acuerdo a tu aplicación, se te consiguen los padrinos para seguir financiando tu liceo en esta etapa. Un mal pensado podría decir, bueno, muy bien, se inscriben chicos que no se diferencian de los demás liceos. Al final aprenden como si vivieran... Aprende para abajo. Sí, en todo caso eso. Al final aprenden como si vivieran en un barrio desfavorecido. Eso es porque las tres cuartas partes quedan por el camino. Pero resulta que no es así. No, no, la deserción es cero. La deserción es cero en un contexto en donde, en la zona, los demás liceos tienen los más altos índices de deserción, ¿no? No, y lo que es... A ver, yo creo que acá, en el jubilar confluyen muchas cosas. Estamos en una zona donde solo el 5,7% de la población logró terminar bachillerato. 5,7% de la población logró terminar bachillerato. Entonces, nosotros no tenemos ni una receta mágica, ni nada que uno diga. Yo creo que acá lo que hay es mucho cariño. Y un cariño que busca la excelencia de la otra persona. Perdón, ¿te puedo corregir? Y eso, Ana, te lleva a que busques lo mejor. Y cuando vos buscas lo mejor... Si yo, o sea, soy cura y eso, pero bueno, son hijos. O sea, ¿y vos para tus hijos qué querés? Lo mejor. Vos a tus hijos no te conformás con que tus hijos estén ahí nomás. Vos querés para tus hijos la excelencia. Y vos para tus hijos, desde que pasaron esta puerta, son tus hijos. Entonces, a estos hijos es que vos les decís, mirá, vos te merecés tal cosa. Entonces, yo creo que la educación hoy pasa por mirar al otro como un sujeto capaz de posibilidades. Y capaz que sí tiene más carencias en comprensión. Bueno, genere... Si yo hubiese tenido mis conflictos cuando era chico, yo tenía un montón de baterías que me bachaban, que me ponían esos andamiajes que necesitaba para seguir caminando. Bueno, ¿cuáles son esos andamiajes que hoy necesitamos? Estos. Démoselos. Comprometámonos con el que tenemos enfrente y démosle oportunidades. Entonces, el jubilar lo que ha sido, ha sido como un grupo humano de gente que lo que ha descubierto es tenemos un hijo acá entre manos. ¿Cómo hacemos para que dé lo mejor de sí mismo? Y eso implica ir a la casa a buscarlo, eso implica estarles arriba, eso implica un amor que es exigente. ¿Cómo es eso, ir a la casa a buscarlo? Claro. Y si no venimos, bueno, ¿por qué no estás viniendo? Me dormí, bueno, tomé un despertador y después no llegaste. Bueno, vamos. Te dormiste, vamos. Hay un lugar que te está esperando. Ahora, a mí me gustaría corregirte porque vos no te enojas conmigo. Profesora, profesora, por favor, al revés. Vos no te enojas conmigo si yo te digo que diste una respuesta muy de sacerdote, que de pronto un señor escéptico y castigado por la vida, esas fórmulas de amor de la Iglesia Católica. Porque vos dijiste, ay, porque son hijos, porque los queremos cuando entran. Y alguien puede decir, con eso no alcanza, ¿cómo hago para trasladarlo a los enormes liceos públicos con 500 alumnos? Entonces yo te pregunto, porque me pareció ver otras cosas ahí. Tú dijiste excelencia, pero también dijiste los que rinden, los que demuestran que quieren, los que acompañan una vez que ingresaron, los que acompañan en el proyecto. Hay exigencias. Y yo te escuché con una voz que te envidia profundamente, quien tuviera ese registro para pegar un grito en una clase. Yo te escuché decir, chicos, silencio. O sea, hay un principio de autoridad aquí y hay un principio de exigencia, además del amor. Bueno, volvemos a una casa con hijos. Bien. Una casa con hijos que no existe autoridad no es una casa. Bien, bien, bien. O sea, el principio de autoridad existe y... Ojo con la visión romántica del amor y... Eso no es amor. El amor es compromiso. El amor es jugártela. El amor es autoridad. El amor no es, ay, somos todos lindos. No, no. O sea, nos queremos todos, pero las cosas... En la vida hay límites. Y un adolescente lo que pide a gritos es límites. Cuando les pone límites, ¿qué hace, por ejemplo? A ver, si ensucian y rayan acá esta mesa, ¿qué hace el director? A ver, están todos quietos. Están sin micrófono. Nosotros vamos a contar lo que... A ver, ustedes... Carlitos, a ver, ¿qué pasa cuando uno ensucia una mesa o rompe algo? ¿Y qué más? ¿Y qué se hace después? A ver. Pero, ¿cuál es la penitencia? ¿Cómo, cómo? Nos ponen en penitencia. A ver, ¿cómo es la penitencia? ¿Cómo es? Tarea comunitaria. Tarea comunitaria. ¿Cuál es la tarea comunitaria? A ver, Poblito. Si nosotros ensuciamos la mesa, se tiene que limpiar. Si ensucian la mesa, se tiene que limpiar. Yo tengo miedo que no están... Están sin micrófono. Todo esto está fuera del libreto. No, no, si ensucian la mesa, está perfecto. Y es lo que tienen que ir, es lo mejor que puede pasar. Si ensucian la mesa, hay que limpiarla. A ver, pero, Ana, es por algo sencillo. La mesa es de ellos. ¿Se ha hecho responsabilidad? Y esta mesa nos la donaron. Esta mesa alguien nos la dio para que todos estudiáramos. Si yo la rompo, no estoy rompiendo solo mi mesa. Le estoy rompiendo algo que va a heredar otro que venga atrás mío. Entonces, si yo la rompí, está bien, hacete responsable. Y la forma de hacerte responsable es lijala, pintala y dejala en condiciones para que el que viene acá la pueda... Y vos también mereces tener esto. Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Porque el liceo no es de Gonzalo. El liceo no es de la fundación. El liceo es de ellos. De ellos y de los que vendrán atrás. Y hubieron otros alumnos que se lo entregaron en espectaculares condiciones. Bueno, ¿cómo lo voy a devolver yo? Entonces, a ese hombre escéptico que está mirando y dice, ya el cura habló de amor y de... Entonces, a ese hombre escéptico que está mirando le diría que, primero, liceos monumentales ya no pueden existir más. Es imposible, es imposible que alguien pueda sostener una educación de mil, dos mil, seis mil alumnos. Es imposible. Se despersonaliza. Se despersonaliza y está... No puedes ir a buscarlo y llevarlo al espectador. Nada para otra sociedad, para otro país, para otro mundo. El siglo XXI exige otro tipo de redes, otro tipo de contención. Que hoy no estamos dando porque los centros educativos tienen que dejar de ser liceos para volverse casas de educación integral. Nosotros tenemos que apuntar a la educabilidad de la persona. El sujeto es lo educable. Y el sujeto es... Necesita que uno lo acompañe en un montón de otros saberes y aprendizajes. Que no podemos seguir creyendo que alcanza con la matemática, alcanza con la ciencia. Esa también fragmentación a nivel de impartir conocimientos nos ha fragmentado muchísimo. Entonces, seguir pensando unidades de seis mil alumnos es imposible. Porque uno exige recomponer una trama social que está totalmente rota. ¿Cómo hacemos cuando una madre tiene solo 12, 13 años de diferencia con su hijo? ¿A quién tengo que educar? A la madre y al hijo. ¿A quién le tengo que devolver la confianza? A la madre y al hijo. ¿No puedo seguir pensando al alumno solo como una isla aislado? ¿Y la familia qué? Ese chico vive en un contexto. Y ese contexto también es el que determina a veces su horizonte, su posibilidad. No lo determina, pero sí lo condiciona. Hay estudios que dicen que el nivel de educabilidad de la madre es el nivel de educabilidad de los chicos. Tengo que ponerle atención sí en el chico, pero a su vez también en quién. En el adulto que está atrás. Y yo creo que la gran crisis hoy no es de los adolescentes. La gran crisis es del mundo adulto. Hemos perdido los adultos el horizonte hacia donde queremos ir. Estás ampliándote en el fondo. ¿Hasta dónde vas a llegar para no convertirte en un monstruo? 210. 210 es el número. 210 en ciclo básico, 100 exalumnos y 100 adultos. Y ese es el tope. No más. Y ahí ya está. Creemos otros. Y eso, ¿dónde querés estar? ¿Tantos lados? A ver, yo creo en la educación. Y creo que la educación es el mejor medio para generar sujetos. Mejor medio. La educación no es el fin. Es el medio. Es el medio. Entonces, tenemos que generar casas donde uno pueda sentir que el que viene uno lo recibe y lo potencia. Pero no hace componendas con un adolescente. Sino que le dice, te invito a dar lo más de vos. Lo máximo que vos puedas llegar. Y vuelvo a la autoridad. Hay autoridad acá. Sí. Pero ojo con creer que la autoridad... Yo no soy amigo de ellos. Porque ellos no quieren tener un amigo. No necesitan amigos, tienen varios. Necesitan un director. Alguien cercano, sí. Cuando hay que jugar juego. Pero cuando hay que marcar límites. Porque todos necesitamos los límites para crecer. Hay un libro de Jaime Barilco que se llama Los hijos de los límites. Que fue el primer libro que leí antes de empezar a ser director. Que decía que los límites lo que hacen es orientarnos en la vida. Darnos pautas de cómo llegar a nuestros destinos. Entonces, bueno, cómo ayudarlos a manejarse en la vida. Y ese es mi rol. Gonzalo, a mí me gustaría... A ver, porque... El jubilar es una cosa muy rara. Uno mira el Uruguay. Y el Uruguay... En la educación uruguaya tenemos problemas de deserción, espantosos. Los chicos abandonan los estudios. Tenemos problemas de repetición, espantosos. Tenemos problemas de aprendizaje. No aprenden. Y tenemos explicaciones. Las explicaciones es que la pobreza, que la exclusión social, que la disolución familiar, que no sé cuánto. Ahora, el jubilar como que contradice todo eso. O sea, todos aquellos aspectos en los que la educación uruguaya falla, el jubilar tiene éxito. No tiene deserción, casi no tiene repetición. Los chicos aprenden. Y eso con la población que normalmente tiene más dificultades. O sea, justo colocado en el lugar donde están las peores estadísticas educativas del país, ahí es donde el jubilar obtiene sus éxitos. Entonces, tú decías hace un rato, no hay recetas mágicas, y sin duda no las hay, pero es un buen ejercicio. A ver, bueno, a ver, ¿en qué se diferencia el jubilar de tantas otras instituciones que están fracasando? Y tú ibas mencionando cosas y creo que sería bueno hacer la lista. Hablabas de pequeña escala. Hablabas de trato personalizado. Hablabas de contención afectiva. Hablabas de un equipo que está muy consustanciado con un proyecto y con una manera de hacer las cosas. Hablabas de integrar a la familia e incluso de ir, no quedarte refugiado en las paredes del liceo, sino ir a los hogares, meterse en las casas. E involucrarla en la vida del liceo en el quehacer diario. Tengo la impresión de que hay algunas cosas más sobre las que vayan a la pena hablar. Por ejemplo, ustedes apuestan mucho a un tiempo pedagógico muy extendido. Más días y más horas por día. Sí, nosotros tenemos solo de horas académicas, 1.200 horas dictadas de clase anuales. Empiezan en febrero. Nosotros empezamos el 15 de febrero las clases. Y terminan en diciembre. En diciembre. Y este año, novedad absoluta, los chicos que van a empezar en febrero, empiezan en diciembre. ¿En diciembre? ¿A una suerte de aprestamiento? Y sí. Sí, porque los niveles con los que están ingresando de comprensión lectora y de razonamiento están muy descendidos. Un alumno entra a jubilar con un nivel de comprensión lectora de tercer año o cuarto año de escuela. O sea que van a estar dos meses leyendo. No hay receta más simple que leer, ¿no? Leer. Leer. Algo tan simple. Porque al yo privarte de vocabulario, Ana, te estoy privando de sentido. Te estoy sacando las básicas que vos necesitas para ser libre. Acá lo que está en juego es la libertad del ser humano. Y si yo te privo de tener estas herramientas. A ver, acá no es un tema de qué bueno que somos en el jubilar. No. Acá no somos buenos en nada. Acá es devolverle al otro lo que el otro tiene que tener para vivir en libertad. Punto. Estoy cansado como de decir, no, porque ahí es un milagro. No, acá no hay nada. O sea, a ver. Por lo pronto hay mucho trabajo, ¿no? Muchos días por año. Pero a eso voy, Pablo. Hay muchas horas por día también, ¿no? Muchas horas. O sea, estamos en un... Son casi 200 días de clase. 220. El año pasado fueron 225 días de clase. ¿Que empiezan a qué horas? Empiezan a las 7 menos cuarto de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Y hay dos grupos de... Están todo el día acá, ¿eh? Sí. Y hay, por ejemplo, hay unos chicos que están haciendo programación GeneXus que terminan a las 9 de la noche. Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que deberes y todo hacen acá también. Es lo que están haciendo ahora. Hay unos que están acá, otros que están en talleres. Y hacen un par de comidas acá también. Desayuno de almuerzo y también meriendas. Desayuno de almuerzo. Los que se quedan hacen la merienda también. ¿Es rica la comida? Las hacen las madres de ellos, ¿no? Las madres. Son ellos las madres de ellos. Las propias madres que vienen. Nosotros tenemos... Solo Silvana está contratada, que es una persona. Y al resto es con las familias que cocinamos. Y, bueno, hacemos todo el resto de las cosas del liceo. Entonces, bueno, más horas de clase, más días, las materias y, bueno, todos los otros apoyos psicopedagogos, espacios de lectura, apoyo más personalizado en las dificultades que vas teniendo. Y eso es una batería de talleres que apuntan al desarrollo de otras habilidades. Peluquería, por ejemplo, el tema de la estética, de la belleza, del estar bien con uno mismo. Así que la planchita me la podrían haber hecho las chiquilines. Y justo ahora están en el taller de belleza. ¿Por qué no me dijeron, chiquilines? Yo me prestaba. RAC, deporte, mucho deporte, manualidades, arte, como cosas que nos ayuden a otros accesos a la realidad. En plástica, en plástica. Están ahora yendo del taller de manualidades y arte, o sea, podemos ir a verlo, o sea, de todo. ¿Cómo seleccionan a los miembros del equipo docente y los apoyos de tipo psicopedagógico? ¿Cómo se reclutan voluntarios? ¿Y los psicopedagogos y los talleritos? No, no. Nosotros también creemos, Pablo, que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros desde acá, ¿no? Tenemos todo un proyecto elaborado que es, bueno, cómo ser docente del jubilar. Entonces, también todo el tema de competencias y contenidos, cómo enseñar más por competencias que por contenidos, es una gran apuesta que estamos haciendo. A ver, explícame eso de la competencia y los contenidos. Hoy en día. Sí. La educación no es un fin, es un medio. Es un medio, sí, lo dijiste recién. Y es un medio para insertarse en el mundo de hoy. El mundo de hoy exige determinadas competencias. Saber hacer cosas. Saber hacer, saber pensar. Y saber aprender. Y aprender a saber. Entonces... Para poder seguir solo porque la... Para poder seguir solo porque si no... La ciencia, la técnica... Te sigo condenando que dependas de mí. Y eso está mal. Bueno. Entonces, la educación es un medio para el fin. El fin es la dignidad de la persona y que la persona se puede insertar con herramientas en el mundo de hoy. Pero herramientas que le permitan defenderse ya no importa tanto el... 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 Dónde, sino que tenga las capacidades y las habilidades para poder enfrentar el mundo de hoy. Y eso se da solo a través de competencias. Generar determinadas habilidades en la vida de la persona que... Entonces nosotros queremos que la educación genere eso. Esas habilidades. Entonces, aprovechamos y usamos los contenidos para el desarrollo... De habilidades específicas. Y quería preguntarte, los docentes de Jovellandos... Y competencias específicas. Porque el día de mañana cuando vaya a pedir un trabajo le van a pedir determinadas competencias que él tiene que haber desarrollado. Él o ella. Saber operar una operadora, una computadora... Acá las horas de informática que tiene son bestiales. Son muchas. Muchas horas de informática. Gracias a Dios, tenemos un convenio con Plan Ceibal. Y Plan Ceibal ha sido... Acá realmente ha sido un gran regalo porque, bueno, trabajamos mucho con el Plan Ceibal. Y tenemos una plataforma Moodle. Y todo se trabaja desde la plataforma Moodle. En Casa Valle. Hoy acá. ¿Por qué? ¿Cómo pasa a las mejores universidades? ¿Cómo pasa a las mejores universidades? Bueno, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. La calidad. Es lo básico. Todos las necesitamos. ¿Por qué no le explicás a un probable oyente que no sabe exactamente qué es la plataforma, cómo funciona? Básicamente, para estos chicos. La plataforma Moodle es una especie de programa que lo que hace es que todos los profesores cuelgan, ponen ahí trabajos, resúmenes, todo lo que se da en clase. Uno lo puede tener ahí todo el material para poder seguir, bueno, en casa trabajando y a su vez hacer deberes, buscar informaciones. Tenés lo mismo, pero todo digital. Lo que a veces se llama web de asignatura. Sí, o un campo virtual. Lo que tenemos en la universidad. Es un campo virtual. Perfecto. Me parecía que tenías tu clave. Y tenés tu nombre, tu clave y, bueno, el profesor puede interactuar contigo también. Entran todos al aula sin estar en el aula. Entramos todos al aula sin tener que estar físicamente en el aula. Y el aula puede durar tantas horas como tú estés en la computadora voluntariamente. Y volvemos a lo mismo. Generar oportunidades. Lo que nos va a diferenciar a vos y a mí es de cómo las aprovechemos. Quería volver un poquito al tema de los docentes. Los docentes del jubilar, en general, son egresados de los centros de formación docente. Son gente que, además de eso, reciben un entrenamiento aquí. Están los docentes actuales, o están en el último año de IPA o ya recién egresados de IPA, la mayoría. Y los lunes y jueves tenemos capacitación docente. Donde, bueno, todo lo aprendido, bueno, cómo se hace esto en el jubilar. O sea, hay un coaching, hay un seguimiento... Para adaptarlos. Sí, para acompañarlos en esta dinámica que también no es como llego y me voy, sino que apuntamos a una integralidad donde buscamos un seguimiento del alumno que a veces cuesta también adaptarse cuando uno viene con un esquema formativo. ¿Cuántos docentes hay hoy en el jubilar? 26. ¿Y son los mismos para la noche y para los padres? Algunos sí, otros no. Otros no. Porque si no... No se puede lograr. No, no, estarían... Pero sería algo muy bueno. Sería algo... ¿Qué fueron los mismos? Yo creo que hay algo que sería muy positivo poder contar más con un staff que esté todo el día en el centro educativo. Generaría muchas buenas prácticas. ¿Cómo es la política salarial del jubilar? ¿Se paga muy diferente de lo que se paga en el resto de las enseñanzas? Es muy difícil competir hoy en día con lo estatal. Lo estatal está muy bien pago, que nos alegra. El tema es que los privados nos cuesta mucho llegar a pagar igual que un salario estatal. Entonces, estamos iguales que el promedio de los colegios católicos. O sea, un profesor de jubilar gana menos que un docente de un liceo público. Sí. Quedará muy impertinente si yo te hago una pregunta personal. Con gusto. Porque... Si puedo contestarla... Vos sos demasiado el motor y el entusiasmo de muchas cosas, por más que el equipo es muy bueno, como para que yo me resista a preguntarte esto. Cuando tuviste tu vocación religiosa, pensabas que ibas a ser exactamente un director del liceo, porque hoy dijiste el libro que leí cuando iba a ser director. ¿Vos descubriste esto dentro de vos mismo? ¿Te preparaste especialmente? ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue simple. Me llamó un monseñor Cotuny y me dice, bueno Gonzalo, yo era ascripto acá. Bueno Gonzalo, tengo una nueva misión para ti. Yo dije, una parroquia. Me sentás a hacer cargo del liceo jubilar. Y ahí tenía Ana 26 años. ¿Te asustaste un poquito? Bastante. Dije que no. Dijiste que no. Dije que no. ¿Con qué te amenazó, monseñor Cotuny? No, no. Y dije que no, porque me parecía bastante... Pero si hubiese dicho que no, ¿cuánto me hubiese arrepentido? Porque mi vocación número uno es la del sacerdocio y la de ser cura. Pero acá descubrí también una forma de ser cura muy especial. Porque tampoco es que vine con el esquema de ser director. Yo vine a ejercer mi vocación de servicio acá. Mi vocación a Dios y a estos chicos concretos. Entonces, nunca lo plasmé desde una dirección capaz conocida o desde una dirección más típica. Sino que fue más desde un aprendizaje, ir aprendiendo con ellos cómo es esto de ser director. Y algo sí tenía claro, ¿no? Venía a buscar la excelencia. Eso sí lo tenía claro. ¿Y cómo se llevan los chicos con tu vocación religiosa y con el hecho de que este sea un sitio católico? ¿Hay quienes no lo son y se les reconoce su espacio? ¿Hay de otras religiones? A ver, hay problemas que en esta zona especialmente no se dan. La gente como que es mucho más religiosa que capaz que de otros contextos sociales. Yo siempre digo, el problema del ateísmo, del laicismo, es un problema de burgueses, no de pobres. Porque cuando uno tiene la panza llena puede empezar a filosofar. Antes precisa alguien que lo proteja. Y tampoco la religión es para los débiles. Porque hay que tener mucha fuerza para seguir creyendo contra toda esperanza en la educabilidad de la persona hoy en día. Entonces, nosotros lo que sí planteamos siempre a todo el mundo que entra es, bueno, nosotros, nuestro desde dónde es cristiano católico. Todo lo hemos aprendido y lo hemos mamado desde ahí. Entonces, esto es lo que es porque ha habido un espíritu atrás que hay... Porque la educación no es neutra. No existe lo neutro. Los lugares epistemológicos que cada uno ocupa en la vida, el desde dónde, por decirlo más, nos va ayudando a armar una forma de pensar, una forma de ser, una forma de encarar la vida. Entonces, decir que la educación tiene que ser objetiva, neutra, no, es imposible. Cada uno de nosotros está muy lleno de sus propias convicciones, de sus propias idiosincrasias, de sus propias creencias. Entonces, nuestro punto de partida es, bueno, la fe. Que hoy se puede replicar o que se puede hacer porque, bueno, pasamos a un nivel donde hay cosas que ya están más seguras, más estables, bien. Pero apostamos a lo que apostamos, si creemos lo que creemos, por una experiencia religiosa. Y aquí voy a contar algo claro con esto, ¿no? Cuando surge la idea de jubilar es porque se habían golpeado otras puertas y se habían dicho de muchos lados, no. No sirve tener un liceo ahí, por la deserción, por la baja rendimiento, porque no se puede, porque no vale la pena, porque se va a generar un gueto, porque muchos nos. Lo que dijo el sí fue la fe. No, pará. Acá vale la pena. No está todo muerto, hay vida. Entonces, esas ganas y ese ímpetu no nació de el racionamiento ni de, sin una experiencia religiosa. Y eso no lo puedo ocultar, Ani. No te obligo a que vos lo vivas. Pero no me pidas tampoco que yo lo deje de ocultar. Porque te estaría mintiendo. Estaría siendo demagógico contigo. Es mentira. Es demagogia. Decirte, no, mirá, yo soy tan bueno. No soy ningún iluminado. Es la experiencia de fe la que te lleva a una práctica concreta. Entonces, repito, mucha gente dijo no a tener liceos acá. No vale la pena. A esa gente hoy le gustaría traerla acá y decirle, mirá, ¿te parece que esto no vale la pena? Pero, ¿qué fue lo que impulsó a un montón de gente a decir, vale la pena? Inclusive cuando no había capital, cuando no había plata, cuando ellos. Pero sostenían alguien que te decía, vale la pena apostar por el otro. Pero, ojo con la demagogia de decir, no, porque yo no soy. No, soy cura. Y eso es lo que te hace ir a buscar la abeja perdida. Es ser cura. Un tema más terrenal. Me quedé pensando en... Él es de razón. Él es... Tú la fe y yo conduzco lo que puedo. Y tú la mediación. Dijiste hace un rato que los docentes del jubilar ganan menos que los docentes de la ansiedad pública. Parecería que también en eso, en jubilar, es el contraejemplo de muchas cosas. Porque algo que mucha gente dice es, bueno, sí, hay muchos colegios privados que andan bien, pero tienen un presupuesto mucho más alto que el presupuesto de un liceo público tradicional. No es el caso de jubilar. Hay cosas que son comparables y hay otras cosas que no son comparables. Entonces, los seres humanos nos movemos por principios económicos. Y perdoname que vuelva al cielo, Pablo. Los seres humanos nos movemos por principios económicos. Y es cierto. Todos necesitamos tener nuestro sueldo a fin de mes para poder vivir. Y vivir con dignidad y vivir con lo que merecemos. Vivir qué es. Vivir bien. Pero no alcanza solo el motor económico a la hora de contemplar una vocación, una profesión y más, lo que son vocaciones de servicio. También tiene que haber lugares donde vos te sientas estimulado por tu tarea y te sientas cuidado y protegido. Yo creo que uno de los grandes conflictos de la educación hoy es el abandono que hemos hecho de nuestros cuerpos docentes y los descuidados que los hemos dejado. Entonces, hay otra paga, que es la paga del cariño, que es la paga del reconocimiento, que es la paga del valorarlo, que es la paga del contenerlo, que es la paga de acompañarlo, que es la paga de darles un lugar cómodo, que es la paga de tener a alguien que los escuche. O sea, por si alguien tenía dudas, la explicación del éxito de jubilar no está en el dinero. Es que es imposible que esté en el dinero. Se paga a todo el mundo BPS, la luz que pagamos es tarifa comercial, increíblemente. Pagamos más que una gran superficie. ¿Y eso por qué? Por los mecanismos de los entes autónomos en nuestro país, porque como somos privados... Ah, qué hace. En el Uruguay hay hijos y entenados. Si sos público, si sos privado, te caen con todo. Lo dejo ahí como... No quiero profundizar, pero hay hijos y entenados. Si alguien pensaba en el sacerdote iba a ser puro un canto con risa. Y lo peor es que los entenados siguen siendo entenados porque no es a Gonzalo que le cobran más luces a ellos. Entonces, Pablo, cuando uno piensa en el docente, uno no solo también tiene que pensar en cuánto más le puedo pagar, sino cuánto mejor lo puedo tratar. ¿Cuánto le puedo mejorar la vida? Y cuánto más lo puedo acompañar en su calidad de vida. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, Dolores, que es un fenómeno, es una genia, pero ¿por qué? Porque tiene toda una forma de acompañar al docente. Capaz que yo no podría hacerlo. Yo soy más padre. ¿Cuál es la función de Dolores aquí? Dolores es la subdirectora académica. La subdirectora. Yo soy el que está atrás como con la cifra, el número, cómo llegamos, cómo venimos, cómo estamos. O sea, como más el paternaje ese de marcar la autoridad, la tendencia. Y ya es más maternal. Y ya es más maternal, pero ¿qué es lo que necesita el otro? Y bueno, ustedes se hacen auditar desde afuera, ¿no? Los resultados de ustedes. Claro, tenemos, una de las primeras cosas que buscamos fue eso, ¿no? Creemos también en la evaluación. La evaluación es lo que te ayuda a mejorar. Si no te evalúas, claro, pero evaluarte no significa que alguien te venga a caer. Evaluarte significa decir, che, en esto tenés que estar un poco, en esto estás bien, en esto tenés que estar un poco mejor. La evaluación para nosotros siempre es buena noticia. ¿Cómo se organizan para evaluarse? Entonces tenemos primero la evaluación económica. Esa auditoría externa que lo que hace es ayudarnos a mostrarle a la gente que todo lo que ingresa va con el fin para el que fue donado. Tanto económicamente como en productos. Entonces todo está auditado, está todo registrado. Tenemos un software que lo que hace es registrar toda la parte también de donaciones en especie. Y las donaciones económicas, el banco y Grant Thornton audita lo que es todo lo económico. Después a nivel educativo también con la UEM y el centro de investigación de la Universidad Católica lo que hacen es eso. Y ponernos continuamente pruebas para ver cómo estamos llegando a los niveles académicos. Y eso nos va dando la pauta de cómo estamos y lo que tenemos que ir mejorando. La evaluación es buena nueva. Nos ayuda a decir, bueno, estamos acá, ¿cómo hacemos para llegar allá? Entonces no es como, ¡qué horrible el castigo! No, bienvenida sea la evaluación que nos ayuda a brindar un mejor servicio. Uno ve que muchas de las diferencias con los liceos tradicionales de Uruguay son cuestiones culturales, ¿no? El tema de, hay principio de autoridad y se ejerce la autoridad, no le tenemos miedo a la evaluación, no se exigimos. Son cosas que tienen más que ver con la cabeza que con el bolsillo o con cualquier otra cosa, ¿no? Y con el respetarnos. El respeto, ¿no? Evaluar significa también respetar al otro. A mí me contrataron para dar un servicio. Tengo una... Y eso implica respeto. El respeto y los derechos empiezan con que cada uno también hagamos bien lo que tenemos que hacer. Excelencia. Y nosotros nos contrataron para que ellos aprendan, que ellos salgan adelante. Si no lo hacemos, no los estoy respetando. Pero tampoco me estoy respetando a mí, porque estoy sacando una plata que no es mía. Hay algo del pago de los docentes que me parece que debería agregarse. Y es, un docente siempre es, por sobre todas las cosas, vocacional. Y a veces se los castiga tanto que llega un momento en que olvidan la vocación. Pero es muy lamentable que eso llegue a ese lugar, ¿no? Porque inicialmente nadie es docente si no es por vocación. Y obtener buenos resultados... Y de las vocaciones más hermosas. Y obtener buenos resultados debe ser la paga mayor. Una de las cosas que aqueja mucho a la educación hoy es esa queja constante respecto a la violencia. Parece que hay una violencia en la sociedad que se reproduce en el aula o en los pasillos o en el entorno de los liceos. Y que atenta contra cualquier apreciación o incorporación de lo que estoy tratando de enseñar. ¿No aparece la violencia como problema aquí en el jubilar? Nosotros creemos que... La sociedad va creciendo y va aumentando el nivel de agresividad. Como que estamos... Creemos que... Que la agresividad se está volviendo como el patrón y la norma, la forma de relacionarnos y vincularnos. O sea, la forma de resolver los conflictos antes era buscando dialogar, buscando charlar. Bueno, ahora nos pegamos. Y eso es como que se está volviendo la norma, ¿no? La agresividad. Nosotros al principio de año tenemos una reunión con todas las familias donde les marcamos... O sea, antes de firmar el compromiso... Porque se firma un compromiso de participación. Pero antes de firmar ese compromiso es... La familia, bueno... Nosotros le decimos, ¿a dónde vas a venir? Mira, vos vas a llegar a este lugar. Y este lugar exige esto, esto, esto y esto. Te va a ofrecer esto, esto, esto y esto. O sea, vos tenés una copia, yo me quedo con otra. Si yo no te estoy brindando lo que me comprometí a darte, vení a patear. Si vos no te estás brindando lo que te comprometí a darte, te voy a llamar. Un contrato. Es un contrato. Viejo contrato. El contrato educativo famoso. ¿Dónde? Entonces, una de las normas es la no violencia. Y la no violencia física. Y en eso como que somos muy tajantes. Cuando uno pasa al límite de la violencia física, uno ya después se habilita uno mismo a cualquier otro límite. Entonces, no permitimos ni el juego de manos, no permitimos el... Estamos jugando, ¿no? Porque esto empezamos jugando y ¿cómo terminamos? ¿No? ¿Viste? Se ríen. Pero, ¿estoy mintiendo lo que le estoy diciendo a ellos? ¿Estoy exagerando en algo? No. Y si yo tengo ganas, si tengo tanta energía, Ana, de pelearme contigo, es porque hay una energía que la estoy canalizando mal. Está bueno. La estás canalizando mal. Entonces, vamos a hacer algo que construya, no que destruya. Entonces, ahí juntos, vos y yo, hacemos algo que construya. Algo que sea un bien para los demás. Porque vos rompiste algo que era de otros. El buen clima, el clima de respeto, el clima donde podemos dialogar, donde podemos escucharnos. Al pelearte vos lo rompiste. Construilo. Y está bien, se ve que tenés mucha energía, canalizala por algo positivo. A la huerta. A la huerta. Que ahora no la tenemos, pero me diste terrible idea. Porque estamos ahí. Con esto de la ampliación. Eso es una diferencia que se nota en cuanto uno pone un pie en el jubilar. Que hay buen clima. Que hay una atmósfera armoniosa. Al mismo tiempo natural y con el normal bullicio que tiene que haber donde hay alumnos de liceo. Pero uno no percibe violencia. Y eso se nota enseguida. Y es muy distinto de lo que se nota en muchos otros lugares cuando uno entra. Y porque hay cariño, Pablo. El alumno cada vez que ingresa al liceo se lo recibe con un beso. Sí, lo mismo. A mí me llamó la atención. Y todos tienen nombre. Y entonces llegan y es un beso. Te vas y es un beso. Hay cariño. Mucha exigencia. Sí. Pero hay principio de autoridad. Porque no le pedimos a ellos que ejerzan un poder que no pueden ejercer. Cuando uno los deja libres a los adolescentes, le estás dando un poder que no lo saben ejercer. Es como darle un mono, un revólver. Ubiquémonos. Cada uno tiene que ocupar en la vida un rol diferente. Tengo dos pequeñas preguntas. Una, aquí hay uniforme. Porque la sociedad uruguaya en este momento está muy en torno a eso del uniforme. Aquí hay uniforme y se lo respeta, ¿verdad? No. ¿No se lo respeta? Le cuesta usar uniforme, pero... ¿Cuesta? Mirá los oficiales. Se los hacemos... A ver, Ana. El uniforme no es con la vieja mentalidad que somos todos iguales y que no, no. O sea, somos todos diferentes. ¿Verdad? O sea, no existe la... No somos iguales. Iguales ante la ley y con los mismos derechos. Todos diferentes. El uniforme lo que marca es, yo vengo al liceo a trabajar. Y no vengo al liceo como si estuviera en la calle o si estuviera jugando. Como que el día de mañana me mandan, voy a un trabajo, me van a dar un uniforme, voy a McDonald's, me pongo un uniforme, vas a trabajar. A ver, no estás como estás en tu casa. En tu casa querés estar de chancleta, de jogging, de... Es tu casa. Pero esto, lo que marca la ropa es hacia... También hay un lenguaje simbólico en nuestras vestimentas que nos dicen en dónde estamos. O sea, que es una investidura, no una igualación. Es enmarcar, enmarcar lo que estamos haciendo. Yo no puedo, no estoy en la calle. No estoy en casa. Lo que se espera de mí es que esté trabajando, que esté estudiando, que esté... Nadie dice, en tu casa querés estar lleno de piercing, gorros, perfecto, sos libre, es tu casa. En esta hay trabajo, hay normas, hay reglas. Y si yo lo estoy educando para la vida, les tengo que enseñar esos códigos. Si no les estoy mintiendo, les estoy robando la plata. Porque si yo lo preparo para la vida, le tengo que enseñar que en la vida existen códigos. Y que en la vida, uno no puede ir por la vida como diciendo, estoy en mi casa, te trato como che y vos. No. Una cosa es che y vos en tu casa, con tus amigos, pero... Eso es educar para la vida. Darles las herramientas que el día de mañana no lo despidan o se queden sin trabajo, ¿por qué los aprendió? Alguien les enseñó. Y el uniforme no es nada más y nada menos que decirte, en este lugar, en este contexto estamos para esto. Y las reglas son estas. ¿Cuántos accidentes hay en la construcción por el uso del indebido del celular? Muchísimos. ¿Dónde se aprende eso? Si yo estoy trabajando, estoy trabajando, no estoy jugando. ¿Aquí pueden traer el celular? Sí, lo traen, pero lo dejan a la entrada. ¿Todos? Todos. En una cajita que está ahí. Leo, ¿te animas a traer la cajita con los celulares? Muy bien, cuando se trabaja. Mi segunda pregunta pequeña era... Porque estamos trabajando, o sea... Está muy bien. Si yo quiero chatear, quiero... Si tú estás trabajando, estás brindando clase, y tú te pones a hablar por teléfono cuando tus alumnos... Tú, Ana, o tú, Pablo, cuando estás enfrente a los alumnos, pones a hablar por teléfono. ¿El alumno qué hace? No, pará. ¿Y la clase? ¿Y la clase? A ver, la cajita de los celulares. Mirá, y hay de todo tipo y pelo. No te sirves ninguno, Ana, por favor. Muestro, muestro, muestro. Hay de todo tipo. Todos muy personalizados. Mirá, hay uno de Peñarón, no sé. Gracias, Alejandro. Gracias, Chiquita. Mi otra pequeña pregunta, Gonzalo, era esta. Esta es la segunda vez que yo vengo aquí con un medio de comunicación. La primera vez vine con Emiliano Cotelo y la tertulia. Y sé que suelen venir. Y sé que todos ellos saben que son notorios. El lugar ha comenzado a hacerlo. Esa suerte de fama, ¿cómo la administran? Porque puede ser también una metralleta en la mano de algún mono. También la fama, ¿no? Esa suerte de fama, al principio como que era algo como vivido, como qué lindo mostrar otra cara del barrio. Porque siempre en los noticieros sale que esto es zona roja. Y que el que mataron, al que apedrearon, al que la policía no pudo entrar, el que siempre es lo malo. Entonces, lo lindo es como mostrar que es cierto, pero no toda la gente que vive en estas zonas es delincuente. Hay gente que tenés que sacarte el sombrero y decís, ¿cómo hacen para? ¿Cómo hacen para? ¿Cómo hacen para? Hay mucha vida, hay vida linda. Entonces, lo más lindo de la fama ha sido que ha denunciado lo bueno. Eso ha sido lo más bueno. Internamente nos hemos blindado. ¿Qué quiere decir? No somos eso. Nosotros somos esto. Bien. Entonces, está todo bien con eso, pero no te la creas. No te la creas, es el mensaje. Sí, nosotros somos esto. Y nos llevó en nuestro tiempo también esta elaboración. Porque a veces uno como que... Nos llevó como siempre a plantearnos para qué estamos. Todo bien con la prensa, todo bien con las estadísticas, todo, pero nuestro foco es esto. Las cámaras están acá, divino. Los chicos están acá. Esta línea existe. Si el día que por estar acá, me olvido de acá... Perdimos. Perdimos. Y somos humanos. Entonces, no tenemos una receta y en la educación es lo lindo. No existe lo acabado. El cambio es lo propio de la educación. El cambio y adaptarse a las nuevas realidades, eso es lo propio de la educación. Entonces, no cambiar y querer seguir haciendo algo eternamente igual por años, es ya estar muerto. Entonces, es impresionante ver como yo en siete años he visto cambiar generaciones y decir, son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo me adapto hoy? Entonces, eso es lo lindo también de ser chicos. Que todos los años estamos como diciendo, bueno, a esta población, ¿cómo la atendemos? Y cada año termina así. Es nuevo. Hay prácticas que vamos mejorando. Pero hay cosas que las estamos reelaborando. Porque decimos, ya no sirven para... Es todo de medida, no de confección. Claro, pero ya tiene que ser así. La última cosa que tuviste que aprender en ese... Y que pasamos a diciembre las clases. Ese. Eso fue. En el nivel de diciembre. Eso es uno. O sea, una cosa que mucha gente, que mucha gente, lo que alguna gente dice, tal vez un poco como último... Sí, cuando estamos en la funda, vuelvo. Bueno, tal vez un poco como último refugio es, ah, el jubilar es una experiencia fantástica, hacen las cosas muy bien, los resultados son muy buenos. Pero es una especie de milagro que no se puede reproducir. ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades ves de aprovecharse de esta experiencia, que efectivamente en muchos sentidos es única, para que sirva de inspiración, de impulso, para reproducirla con variantes, de otras maneras, en otros lados? Yo creo que todas, Pablo. Yo creo que hoy, capaz que al principio era muy difícil, sin la fe y sin un montón de obras de muchos voluntarios, pero muchos voluntarios. Yo sé la cara visible y hasta el más atrevido de todos, porque soy el que siempre aparece. Pero no me miren a mí. Miren a un convoy de gente atrás que ha dejado su vida y sin cobrar, sin... Ha dejado su vida acá. Pero eso nos dio como... Nos ha permitido el generar todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un aprendizaje que se puede... Lo que hay que encontrar es la gente, Pablo. Gente que quiera trabajar, que quiera tomar en serio y que quiera ser tomada en serio. Con eso, que no tenga miedo a ser auditada, que busque la mejora. Con eso se puede replicar, pero los que quieras. En todos los formatos. En todos los formatos. Y hay que llevarlo al campo. Pero hay que buscar gente que quiera hacerlo. Docentes, que quieran hacer, que quieran buscar la mejora. Suena un poco como un círculo, ¿no? Precisás gente comprometida para poder tener una institución con identidad y con sentido de misión, pero necesitas una institución con identidad y sentido de misión para atraer gente comprometida, ¿no? Y sí, eso. Pero también, Pablo, lo que se necesita, creo yo, es... adultos. Necesitamos que el adulto sea adulto, que se responsabilice con su tarea. No necesitamos empleados, necesitamos socios. Ja, esa me encantó. Me encantó como frase final. Precisamos socios y no empleados. El empleado es el que espera ser mandado. Gonzalo, una... Y la educación exige socios. Una última pregunta también personalísima. ¿Tu familia viene con frecuencia a ver tu trabajo? Mi mamá es maestra, es directora de un colegio. Mi papá es contador. Yo sé como el... Lo tenía en el ADN. Mirá dónde estaba el secreto. O sea, la educación toda brindada a todo lo... Mi madre y por otro lado el análisis, el seguimiento, las planillitas Excel de mi papá. ¿Soy el mismo? ¿Tienen con frecuencia? No. No, pero ya ven. Porque en casa tenemos como una norma familiar que es no se habla del trabajo. No, hablamos de nosotros. Porque viste que en educación y en números y siempre terminás compitiendo. Porque no, porque yo tengo un alumno, no, porque yo tengo... No, no. Es como el espacio sagrado donde queremos posibilitar que se hable de otras cosas. De cómo está cada uno, de cómo venimos, pero en la personal. Viste que los educadores siempre tenemos la tendencia de ser como el vampiro. Mirá al espejo pero no vernos. Siempre vemos a otro. Siempre es otro. Entonces, en casa, imagínate, mamá es directora, yo soy director, papá es contador y siempre está como en la auditoría, eso, como controlando la gestión. Entonces, tratamos como en casa de, pero saben, clarísimo. Y se enojan mucho, se enojan mucho conmigo porque dicen que yo no les pido más ayuda. Solo me resta decirte muchísimas gracias. De verdad, uno siente que se va mucho mejor persona de lo que llegó. No. En serio, muchas gracias. No, no, y feliz y creo que... Yo creo que el Uruguay tiene muchas posibilidades y voy a lanzar algo que todavía nunca lo dije públicamente. Acerca la cámara. Mirá como Pablo respiró. Por favor. Tiene miedo. A ver. No, 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 curiosidad. Yo me acerqué, él se muere. Yo creo que hay hijos y entenados. Lo dijiste solo. Y lo voy a volver a repetir. Con dolor lo dijiste. Y con dolor, porque yo creo que es hora de que no miremos a los privados como cucos. Que nos posibiliten a los privados desde el Estado, con fondos públicos, hacer nuestro trabajo. Esto es para los chiquilines, no es para nosotros. Yo creo que es hora también de abrir, aunque sean zonas de contexto, liceos privados de acceso público financiados por el Estado. Señores, las demandas, las exigencias, las denuncias y el afecto y las ganas con que aquí se trabajan quedaron sobre esta mesa azul impoluta. 310 alumnos quieren entrar, Ana. 310 quieren entrar, repito. No les saquemos la posibilidad. La posibilidad. Gracias, Gonzalo. Feliz. Gracias, chicos. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.